Cinco de la tarde ya con treinta minutos, mire, un tema preocupante, lo denuncia Milenio vía televisión, vía sus medios de comunicación, pero esto parte de una información que saca Animal Político, que a su vez lo toma de una investigación que hace mexicanos en contra de la corrupción, donde se destapa la cloaca que ya en años anteriores habíamos puesto sobre la mesa, en esta mesa de trabajo, sobre los dineros que el gobierno federal o los gobiernos estatales o los gobiernos municipales le dan con convenios firmados a las universidades, que se comprometen a hacer trabajos y estudios de los cuales no tienen ni capacidad ni tienen personal para hacerlo. Pero eso sí, reciben contratos de doscientos, trescientos, quinientos millones de pesos y más. ¿Y qué es lo que hacen las universidades? Bueno, toman esos dineros, contratan empresas patito, en algunos casos como el que denuncia Milenio, bajan la información de internet, se fusilan las cosas, o sea, hacen plagio, nada más para llenar el expediente, y hacen los entregables, o sea, los documentos que tienen que entregar para taparle el ojo al macho. Pero eso sí, no regresan ni un solo cinco, se lo quedan todo. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que se quedan ese dinero? La Auditoría Superior de la Federación alertó desde el 2011 y 2012, desde los años 2011 y 2012, que se realizaban este tipo de operaciones ilícitas. Y el gobierno federal, por supuesto, mire, no ha metido las manos, ha permitido que siga corriendo y dándose la corrupción. El día de hoy tenemos en la línea, licenciado en Economía, el diputado federal Vidal Llerenas Morales, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Lo tenemos en la línea y le agradecemos infinitamente el que nos tome la llamada. Diputado Vidal Llerenas, muchas gracias por tomarnos la llamada. A tus órdenes. Preocupados por todo esto que se destapa ante lo que está sucediendo en el Senado, Cámara de Diputados, donde se puede llegar a una crisis constitucional, que no hay gobernabilidad en este poder de la Unión Mexicana o de los estados de la Unión de la República Mexicana, y salen a cuento estos temas de corrupción. ¿Qué están haciendo ustedes en la Cámara de Diputados cuando la Auditoría Superior de la Federación ya les alertó de que se están cometiendo ilícitos en el Ejecutivo Federal y simplemente siguen en la impunidad? Bueno, además en este caso habría que decir que ya nos dijo, y no solo ya nos dijo, ya nos había recomendado legislar en la materia. Yo ayer que veía el reportaje de Mecanos I, es contra corrupción, recordaba, y ahora estamos trabajando en retomar eso, en que efectivamente la Auditoría había encontrado esta posibilidad de que se asigne un contrato a una universidad. Esto no implica una licitación, no implica un procedimiento de competencia. Y luego, a su vez, las universidades subcontratan empresas sin tampoco ningún mecanismo de licitación. Entonces, esta es una manera de que un tercero tenga un contrato sin pasar por esos procedimientos. Esto sí lo había señalado ya, y había recomendado legislar al respecto para que no sucediera. Habría que decir que esto es semi-legal, no necesariamente se tiene que legislar para castigar, pero efectivamente la legislación deja algunos huecos en ese sentido. Lo que hace Mecanos primero es documentar a detalle mucho más esto. Antes teníamos alguna auditoría por ahí en las dos, pero ahora tenemos una gran cantidad de información. Entiendo que va a haber más en los próximos días de cómo esto se concreta. Es decir, en realidad se atorgan a las universidades dinero para cosas como vigilancia de algún programa, para asesorías, etcétera. Y luego ellas subcontratan y ahí es donde está el tema. Se habla de que nada más en el periodo de 2011 a 2014 se les dieron a las universidades más de 7 mil millones de pesos. Y que de eso las universidades... Bueno, y después de ser más. Ajá, pero nada más en ese periodo chiquitito de unas cuantas universidades se habla de que se quedaron con 3 mil millones de pesos, se los embachucaron, ¿no? Y de ahí dieron una comisión de cerca de mil millones de pesos. Vamos a buscar mañana al director de Animal Político para que nos cuente cómo realizaron la investigación. Pero sí me gustaría conocer de ti, diputado Vidal Llerenas, el clamor de la sociedad, de nosotros como comunicadores, es que lleva tantos años denunciándose ese tipo de situación y no es posible que no se haya legislado al respecto o que se haya tomado medidas para que el Ejecutivo no robe de manera impune. Sí, 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 se tuvo que haber ya hecho algo antes. Porque efectivamente esto que hoy se detalla ya sabía que sucedía. Era una manera de operar este tipo de temas, sencillamente. Entonces sí se vio haber ya legislado y también denunciado en mayor medida. ¿No sientes que querer imponer al fiscal sea parte de la maniobra para que este tipo de situaciones no se puedan perseguir? Bueno, puede ser, aunque no es tanto de ese ámbito, es más de un ámbito, cuando menos en un primer momento de auditoría, ¿no? Entonces, el tema es que, recuerdo por ejemplo el caso de, cuando hacen esta obra en la antigua refinería del Capuzal Colá, el parque bicentenario, hay muchas irregularidades en la obra y cuando uno ve la manera que la hacen, es así. También se la dan a una universidad, también la del Estado de México, la del Estado de México subcontrata a otras empresas y ahí se encuentran muchísimas irregularidades. Es decir, es una manera de operar de hace ya mucho tiempo y es claro que universidades se prestan, por ejemplo, ¿no? Claramente la del Estado de México, por ejemplo. Y aquí se vuelve a comprobar, aquí otra vez la universidad que puede salir, que sale, es la del Estado de México. Entonces, pues sí, era algo que ya sabía, esto no le quita importancia al reportaje, porque ofrece mayor información, pero sí, sí, era algo que se vea detectado. Por lo que haría falta, sin lugar a dudas, es darle seguimiento y acabar con esta impunidad. Si me permites, diputado Vidal de Arenas, me gustaría invitarte a la mesa de trabajo para que ahondemos en los temas que tú traes en la agenda, que sin lugar a dudas son de gran relevancia por todo esto de la corrupción y lo que se viene con el nombramiento del fiscal, ya sea uno o cualquier otro. Bueno, me gustaría, si me lo permites, que le dediquemos por lo menos un programa a estos temas. Cómo no, a tus órdenes. Te agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, pues es el diputado Vidal Llerenas Morales, es diputado federal por la Ciudad de México y lo que me interesaba es que conociéramos qué es lo que está sucediendo en todos estos temas de corrupción que se han venido denunciando una y mil veces y mire, pareciera que es un grito en medio del desierto.